Ya todos conocen el desenlace de mi relación con Diego. No vale la pena repetirlo. Esta mañana lo expulsé del restaurante definitivamente. Sé que es tu padre y lo siento. Pero no me dejó alternativa. Entiendo, Franchaca. Yo he invertido mucho en ese negocio y no pienso abandonarlo. Simplemente no me quiero dar por vencida. ¿Y qué has pensado? Sin Diego a la cabeza, ustedes van a estar al frente del negocio. Sé que no se llevan bien. No, nada que ver. No nos odiamos. No somos mejores amigas, pero tampoco enemigas. Antipatía mutua. ¿Podemos trabajar juntas? Sí, sin matarnos. Sé que no se llevan nada bien. Pero si queremos reflotar el restaurante, tienen que trabajar juntas. Vamos a reestructurar el Francesca para darle una última oportunidad. Así que presenten planes, proyectos, ideas, lo que se les ocurra. Si eso no funciona, tendré que rematarlo. ¿Qué? No, Francesca. Es un local lindo, la ubicación es perfecta, una cocina súper equipada. Alesia, soy una mujer de negocios, una empresaria. Solo veo números. Si esto no genera ganancias, se cierra. Entendido. Perdón, Francesca, pero ¿cuánto tiempo va a estar cerrado durante la reconstrucción? Una semana. ¿Una semana? Si no, perdemos clientela. Ya con el escándalo, la gente está murmurando que sin Diego vamos a la quiebra. Lo sacaremos adelante, Francesca. Te lo prometo. Sí, gracias por la confianza. Bien, bien, bien. Sin pleitos. A trabajar. Sí, sí, claro que sí. ¿Vamos? Sí. Espera. Disculpa, una cosita. Con respecto a los González. No quiero saber de ellos. Ellos solo querían alegrarte. La fiesta era su manera de... Los conozco décadas antes que tú. Si digo que no quiero saber de ellos es porque quiero tener la pequeña esperanza de no tener que soportar sus tonterías durante un tiempo, al menos. ¿Algo más? ¿Y Jimmy? Asunto tuyo. Entiendo. ¿Para reestructurar el restaurante? Decoración, mesa, silla, vajilla, todo, o sea, página web. Gordi, todo eso entre Alessa y yo. No van a tener ni tiempo de terminar de pelear. ¿Por qué todo el mundo piensa que vamos a pelearnos? ¿Por qué será, Gordi? Que no hay tiempo para eso. Que el Francesca os reflota o se ahoga. ¿Tan grave? El Francesca no se habla con tonterías, ¿eh? ¿Y tú qué tienes pensado? Yo no regresé de Europa para ser mozo. Y sin mi papá en el restaurante nadie me obliga. ¿Y entonces qué vas a hacer? No sé, ya veré qué hago. Me gustan un montón de cosas, pero ese trabajo como mozo, no. A ver, Gordi, no te agobies. Y sabes que vivo en el mundo ambiente vintage, como bien lo conoces, y sabes que es tan feo como barato. ¿Quieres que te ayude a pintarlo? Sí. ¿Me echarías una mano? Sí, claro. Compramos pintura y te ayudo. Y bueno, también quiero pedirte otro favor. Dime. ¿Tienes alguna foto de Barcelona? Sí, sí tengo. Es que quiero ponerla así como en la pared, tipo póster, ¿no? Para que alegre un poquito la casa. Sí. A ver, ahí están. Son increíbles, Gordi. ¿Sí, te gustan? Siempre ha sido muy bueno, ¿eh? Me encantan. No acuerdo de esta. ¿Sí? Sí. Sí. No los escucho, no los escucho. Sí. ¿Y Laia? Ya se fue a su cuchitril. Sí. Es mejor no pasar por ahí de noche. ¿Sí quieres que le diga algo? No. Venía a comentarle una idea. Para que vea que no quiero pelear con ella, sino enfocar todo nuestro esfuerzo en el relanzamiento del Francescas. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Ale, se van a pelear de todas maneras. ¿Sí? No pueden trabajar juntas. Es imposible. Sí. Es verdad. A mí no me cae tu enamoradita. Es una doble cara insufrible. Pero me voy a tragar todo eso por el bien de Francescas. Bueno, conmigo no cuenten. ¿Por qué vas a renunciar? ¿Renunciar a qué? Alecia, el restaurante está cerrado. Estaba trabajando ahí como mozo por castigo de mi papá. Tenía que pagar una deuda. Si él ya no está y el restaurante está cerrado, ¿por qué regresaría? Sí, es verdad. Tus peores momentos los has pasado ahí. Ah, no. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Francesca no quiere babos. Ya encontraré algo. Ponte a las pilas, ¿eh? Por ejemplo, debería estar buscando algo en lugar de estar tonteando en internet. No estoy tonteando. ¿Qué es esa página? No es una página, son mis fotos. Cris, ¿tú has tomado esto? Sí, cuando viajé a Europa. ¿Qué? Sí, ahí está Toledo, Madrid, Barcelona. Cris, están lindas. Son solo fotos de viajes. Ale. Oye, ¿y no has pensado dedicarte tal vez a esto? No, no he pensado nada. Vendí mi cámara como vendí mi ropa para pagar la deuda del señor Montalbán. Sí. Mira, yo sé que nos ha hecho mucho daño a todos, pero no puedo dejar de preocupar. ¿Dónde estar ahorita? Ale, no te preocupes, ¿sí? Ya vas a ver que él siempre cae parado. Cualquier momento regresa como no. Eso espero. Entonces, ¿qué, ya no nos quiere ver? No. Francesca no quiere saber nada de los González. Encima que nos preocupamos por ella, le hacemos una fiesta para alegrarla y todo. Ya, mi amor, olvídate. A ella no le gustan esas cosas. ¿Cuándo van a aprender? Ya, pero qué. ¿Nosotros ya no nos vamos a poder ver? No seas dramático. Podemos vernos en cualquier otro lado. Acá en la casa, por el momento mejor no. Ya. Entonces vienes y salimos y todo bonito como siempre. Ajá. Pero voy a estar súper ocupada. Total. Es que, no sabes. Laia y yo somos las nuevas gerentes del restaurante. Francesca nos encargó de reestructurarlo por completo. Te felicito, mi amor. Espera, espera. ¿Laia y tú? ¿Las dos? Sí, por. ¿Por qué? Me parece una locura. Eso va a ser una masacre. Jimmy, Jimmy. Sí, es verdad. No nos llevamos bien. Pero si se trata de salvar al Francesca, vamos a trabajar en equipo, hombro con hombro. Ah, bueno. Eso lo quiero ver. O mejor dicho, no lo quiero ver. Oye, qué poca fe me tienes, ¿ah? ¿Por qué todo el mundo piensa que nos vamos a pelear? ¿Por qué será? Ya, ya. Hasta mañana. Pensé que tú al menos sí me ibas a apoyar. Yo te apoyo, mi amor. Claro que te apoyo, ¿sí? Yo sé que vas a hacer un trabajo excelente. Pero igual se van a matar. Te voy a demostrar a ti y a todos que se equivocan. Hasta mañana, mi amor. Hasta mañana, mi amor. ¿Qué? ¿Qué? Eso va a ser una masacre. Sí. Vamos a ver. ¿Saben algo de Diego? Nada. Seguro está bien, no se preocupen. Bueno, hace todo mal, pero... Es mi hermano. Bueno, qué bueno. ¡Mmm! ¡Qué rico! Huele buenísima la fruta. ¿La han probado? ¿La han molido? No, no, ahorita logramos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ay, gracias, Yuli. Ay, qué bien dormí. Hace tiempo que no descansaba tan plácidamente. Anoche estuve trabajando en una nueva idea para reflotar el Francesca, que estoy segura que te va a gustar. Excelente. No me equivoqué contigo. Bueno, si necesitas algo de la galería para renovar el restaurante, me avisas y te lo llevo. ¿Y tú qué? Ay, esa es una buena idea. Hay muchos restaurantes que exponen arte en sus paredes. ¿Sí? Francesca, quiero que sepas que no quiero seguir como mozo en el restaurante. ¿Qué? Bueno, es tu decisión. Yo no te contraté. No. Mi papá me contrató como castigo y, bueno, ya que él no está, preferiría hacer otra cosa. Te entiendo, eres libre de hacer de tu vida lo que te plazca. Pero no quiero vagos en la casa. No te preocupes, voy a tratar de conseguir trabajo lo antes posible. Pues, Raya Sansan. Hola a todos. Hola, amor. ¿Qué tal? Que vengo por Alessia, que no había el momento de trabajar juntas. Es demasiado temprano, todavía estamos tomando desayuno. Puedes sentarte. Giro, hay un lugar. Bueno, si no es molestia, muchas gracias. Qué oportuna. ¿Y? ¿Qué tal dormiste, amor? Súper bien. He soñado contigo, imagínate. ¿Y las fotos de Barcelona las tienes? Ya las mandé a emplear, llegan más tarde. ¿Fruta? ¿Quieres? Venga, gracias. Me encanta la fruta de aquí, de Perú. Aquí cada día pruebo algo diferente. Hazme la ensalada de frutas a Laya. ¿Y quieres un café? No, no. Mejor, Julie, ¿por qué no me haces uno de esos sanduichitos de pollo tan ricos que haces? Por supuesto. Una ensalada de frutas y un sanduichito de pollo para la señorita Laya. Con mucho amor. ¡Ay, sí! Vine temprano porque me muero de ganas de trabajar con la señorita Laya. ¡Ay, tía! ¿Quién le va a creer? Solamente vino para borrar el desayuno. Julie-san, pollo ya estando muerto, ¿por qué tanta violencia? Giro, aconsejando... No, 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 señor Giro, ¿sabe qué? No me diga nada. Estoy preparando el sanduiche para la señorita Laya. Y créame que lo estoy diciendo con mucho amor. Claro, señor. No, 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 no ¡Gracias!